Desde el Ayuntamiento y desde la Concejalía de Educación estamos comprometidos con la Agenda 2030 y también con un documento de la Agenda Urbana Española y llevamos a cabo acciones, iniciativas que contribuyen a la mejora tanto de los edificios como de los alumnos. En el caso de los edificios, hablamos de los colegios de titularidad municipal, hemos contribuido a una mayor eficiencia energética, hemos puesto placas solares y ello ha mejorado lógicamente esa eficiencia, reduce el consumo de energía eléctrica y también hace que se usen recursos como puede ser el sol que además tenemos todo el año. En cuanto a los alumnos, tenemos unos programas educativos que diseñamos en relación a muchas temáticas y una a la que le dedicamos especial atención e interés es al medioambiente. Este además es el caso que nos ocupa. Nosotros tenemos también un programa que son las tres R's que consiste en reciclar, reutilizar y reducir. Se trata de que los escolares entiendan cuál es el sistema de recogida de los residuos y luego también que analicen cuáles son las consecuencias que pueden tener esos residuos en el entorno. En concreto son 40 colegios los que se han incorporado, 10.000 escolares y desde que Roberto y su equipo nos propuso a la concejal de infraestructuras y también a mí la idea nos pareció estupenda y creo que no hemos fallado porque ha tenido mucha repercusión y han sido muchos los que han querido participar. Para nosotros esta campaña, los pequeorecicladores, como digo, tiene especial importancia porque concienciamos de cara al futuro, concienciamos con los buenos hábitos en el reciclado y en los mensajes de medioambientales y beneficios medioambientales que tiene el reciclado de vidrio. La campaña de pequeorecicladores en Cartagena tiene un alcance muy importante ya que llegamos a más de 11.000 escolares de primaria y participan 46 colegios de la ciudad. La campaña lo que consiste es en que a cada uno de estos colegios les vamos a colocar un contenedor personalizado con el nombre del cole y aparte les difundimos a través de los responsables de medioambiente de cada uno de los coles un kit de comunicación para que puedan difundir no solo la campaña sino también los beneficios medioambientales que tiene el reciclado de vidrio. El objeto de la campaña es concienciar y lo vamos a conseguir a través de una competición sana entre los coles de forma que vamos a evaluar los kilos que se reciclen en estos contenedores que hay personalizados, cómo difunden los coles la propia campaña con todo el material que le hemos dado y luego una parte muy importante es que les pedimos a los coles que presenten iniciativas. Estas iniciativas también que deben de ir relacionadas con la sostenibilidad, la economía circular, la generación de residuo cero y pues van a ir puntuando de forma que a los tres colegios que mayor puntuación obtengan de cada categoría a la que pertenecen pues van a obtener un premio. El premio al final para cada uno de estos coles consiste en mil euros de material escolar, en un cheque de mil euros en material escolar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!